Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia La Fe, es un gusto estar contigo en estas reflexiones y seguir creciendo y que podamos seguir conociendo a Dios de una forma más especial Las rosas tienen espinas, pero aún son hermosas y las disfrutamos Dios nos ha dado una cantidad de bendiciones pero siempre estamos enfocados en que tenemos que tener una cosa o tenemos que tener la otra o no disfrutamos la temporada por la cual estamos pasando y Dios nos manda a gozarnos y alegrarnos en el día que Él ha destinado para nosotros pero a veces estamos enfocados en qué no tengo o en qué quiero tener y eso no nos deja disfrutar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y siempre estamos buscándole un pero a la bendición que tenemos siempre estamos quejándonos, murmurando, criticando lo que tenemos y cuánto tiempo estuvimos esperando por eso pero lo que era bendición, lo que tú creías que iba a ser de bendición para ti se ha convertido en una carga porque no sabes cómo disfrutar lo que Dios te ha entregado lo que Dios te ha dado y cada bendición tiene su propia carga tú no puedes decir yo quiero un carro último modelo Señor dame un carro último modelo pero no después estás quejándote diciendo no es que tantos impuestos que tengo que pagar o toda la gasolina que eso consume si Dios te dio para eso material no te va a dar con qué sostenerlo a veces estamos pidiendo si estás soltero estás pidiendo yo no quiero estar solo yo quiero tener una persona a mi lado pero luego llega esa persona te enamoras, te casas y comienzas a decir ay ya no puedo hacer cosas que podía hacer antes o estás casado y estás angustiado y queriendo tener hijos estás con tus hijos y es lo que más deseadas tener pero ahora estás quejándote porque hay que llevarlos a dormir porque hay que darles de comer porque ellos piden hay que sostenerlos es difícil la crianza y no estás disfrutándolo entonces dice ¿cuándo será que crece? y luego crecen tus hijos se van entran a la universidad o se casan y estás entonces te encuentras solo y encuentras que no disfrutaste ninguna temporada de la cual Dios te dio y Dios te llama a que puedas disfrutar todos los días de tu vida incluso disfrutar los tiempos malos disfrutar esos momentos cuando tal vez te sientes solo y todo el mundo te ha dado la espalda bueno es un momento para leer para buscar a Dios para crecer en esa relación estás pasando por un momento financiero difícil es un tiempo para alegrarte en medio de la prueba de la tribulación y conocer a Dios allí como tu proveedor como el que te sustenta conocer a Dios con todos los nombres pero sobre todo disfrutar la temporada nunca reniegues nunca te quejes nunca murmures porque estás viviendo X o Y temporada porque yo le llamo a eso cuando Dios te bendice y estás quejándote de eso le llamo el patear la lonchera Dios ha bendecido Dios te ha multiplicado o te ha dado esa bendición que tanto anhelabas y que tanto esperabas pero ten contentamiento con lo que Dios te ha dado con lo que tienes ahora a veces estamos viendo las bendiciones de las demás personas y no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado a veces estamos mirando las manzanas del patio del lado y no estamos disfrutando las naranjas dulces que Dios nos ha dado así que no reniegues más con la temporada que estás viviendo no te quejes con la bendición que tienes ahora porque he entendido durante los años que cuando reniego por lo que Dios me ha dado entonces me he es quitado y se lo dan a otro si es bíblico la Biblia dice que si Dios te da talento si tú no los multiplicas entonces te será quitado y se lo da aquel que tiene más y el que no tiene se le quitará entonces valora lo que Dios ha puesto en tus manos disfruta cada momento por más pequeño que sea disfruta tu familia disfruta las bendiciones que Dios te ha dado y disfrútalo a lo máximo has visto un niño cuando se lleva a un parque de diversiones él no tiene prejuicios él solo está disfrutando el momento y por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos así que disfruta como niño y disfruta cada temporada de tu vida cada cosa que viene a tu mano es porque Dios te la ha dado así que disfruta iglesia familia les bendecimos les amamos y seguimos creciendo en conocer a Dios y alcanzar la estatura de Cristo así que bendiciones chao chao sobrenatural SOS donde lo sobrenatural es natural síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida SOS para tu vida